Un, dos, tres, va Estuve doscientos años condenado A resistir el sistema sin reputación Ahora vengo a imponer compensación Porque no tomamos lima Luego vamos por Dior Me inspira el abuso del mercachifre Me inspira mi piel por su color Me inspira la belleza de nuestro tripe Primero tomamos lima Luego vamos por Dior Me amabas cuando era un derrotado Pero ahora te preocupa que pueda ganar Hoy día has de temerme pero te falta voluntad Pero tomamos lima Luego vamos por New York No me gusta tu negocio en las minas No me gusta esta bolsa que te hace feliz No me gusta lo que le hiciste a mis hermanas Primero a Buenos Aires Pero vamos por Bairam No me gusta esta bolsa 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 No me gusta la bola No me gusta, entonces, no me gusta la piel cruzando el litoral no es mi nombre que hace la guerra para crear la paz agradezco por los regalos que enviaste por el libro, por tu hijo y por tu dolor imaginé todas las noches finalmente lo logré pero como vamos prima luego vamos por río y hoy recuerdas que yo vivía por tu beso recuerdas compartimos un comedor y al palito lo muestran ya su beso primero tomamos lima luego vamos por New York EDIT EDIT LOCK ÉOS EDIT PERO PENCE DREAM meta click EDIT EDIT EU EU EDIT Pate el amplificador